Y al son de los tambores ¡Ánimo! ¡Y mire como se goza riquísimo! ¡Ánimo! ¡Ey! Y mire como se mueve Mira como se mueve su voz Y se baila A nosotros los tambores ¡Ánimo! ¡Y mire como se mueve su voz! Pasamos al caballero Que suenen los tambores, que suenen los tambores Mi chojito Mira como se muestra riquísimo La manita compadre Y mira como bailan ¡Qué bonito! ¡Ey! 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 Y recuerden que estamos de fiesta Así que todo el mundo a gozar Y a bailar ¡Eso bonito! ¡Vale duro! ¡Vale duro! ¡Vale duro! ¡Vale duro! Y arriba las manos aplaudiendo todos ¡Vale duro! ¡Vale duro! ¡Vale duro! ¡Vale duro! ¡Doy! 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 Puedo hacerle una mano con saborcito Solo bonito Ánimo Y mire como se goza, riquísimo ¡Roc! ¡Jajá! ¡Hey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hey! 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 Y nos vamos hasta Tabasco compadre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!